576 CUTs han sido llamados a formar parte de las 96 mesas electorales que se han establecido en estos comicios del 28 de mayo en un dispositivo organizado por delegación de gobierno. A las 8 de la mañana se han abierto las puertas de los colegios electorales para establecer esa composición de la mesa con un presidente y dos vocales. Se ha establecido un importante dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad con 247 agentes que hablarán por la seguridad en estos comicios. Además, 15 miembros de las oficinas del censo electoral, 20 personas de la Junta Electoral, 25 funcionarios de delegación de gobierno y 20 funcionarios de la administración local. La cita con las urnas moviliza este domingo a todos los CUTs mayores de 18 años con derecho a voto. Desde primera hora los citados a formar parte de las mesas electorales se han congregado en los colegios concretados. Una de las figuras claves es el representante de la Administración General del Estado. Apoyar a las mesas en todo lo que haga falta y enviar los datos a la Central de Madrid. Un apoyo bastante grande para el presidente, para los vocales, porque muchos es la primera vez que vienen y creo que ellos lo agradecerán. Cada una de las candidaturas puede nombrar a través de su representante dos interventores por cada una de las mesas electorales. Esto se lleva a cabo a través de expedición de credenciales talonarias. Los interventores asisten a la mesa electoral y participan con voz pero sin voto. Pueden además formular reclamaciones y protestas, así como pedir certificaciones. Es la representación del partido en la mesa para el control de que todo se desarrolle conforme a la ley. Y su puesto está ahí en la mesa y va controlando cómo se van cada uno de los votos, se van identificando a la persona que va a votar y se lleva un control del número de votos que se van haciendo. Y después participan las actas. A diferencia del apoderado que no está firmando actas ni demás, el interventor sí tiene un papel directo en esa firma de todo lo que es la documentación, los tres sobres que se remitirán a la administración, del que todo se ha desarrollado conforme o si ha habido algún problema, pues las denuncias que se presenten ante el presidente de la mesa, poder estar presente como representante de su partido. Los apoderados son otro de los miembros que forman parte de las mesas electorales. Vigilar de que todo transcurra con normalidad, apoyar a los compañeros en las necesidades que tengan. El ayudar a los compañeros para que puedan salir un poco, controlar lo que son las papeletas y sobre todo controlar el ambiente, que no haya ninguna normalidad, que todo vaya perfectamente bien y que todo se haga como se tiene que hacer. El presidente de la mesa electoral es el encargado, entre otras funciones, de controlar las listas del censo, el acta de escrutinio, el acta de sesión y la lista de votantes. Mi función es ir pasando bolita y mirar el carne de identidad de la persona que llegue para votar y posteriormente llevar un sobre a lo que es lo del Banco de España. Acompañando al presidente de la mesa se ubican el primer y segundo vocal. Bueno, yo soy primer vocal y entonces la persona que venga tengo que apuntar conforme van viniendo la primera persona, la segunda, la tercera, voy a apuntar en un papel el nombre de la persona. Antes de las 9 de la mañana se deben de haber conformado todas las mesas acordadas por cada colegio electoral para que cuando se proceda a la apertura esté todo organizado de manera precisa y en detalle. Radio Televisión Ceuta ha sido testigo de la llegada de los primeros ceutíes que han ejercido su derecho democrático de voto. Más de 60.000 ceutíes han sido llamados a las urnas y este es el momento en el que comienzan a entrar los primeros votantes aquí en el Colegio Público Valle Inclán. A lo largo de la jornada electoral las 96 mesas de las 56 secciones se han establecido en los 31 locales designados para las votaciones. A las 8 de la tarde se procederá al cierre de los mismos, momento en el que se llevará a cabo la contabilización de los votos para designar a los miembros de los distintos partidos políticos que formarán parte del Gobierno de la ciudad durante los próximos cuatro años.